Es un día para nosotros muy trascendental, para nosotros y nuestras familias, así también como para la comunidad. Por primera vez, un plan de MEVIR en la localidad hará realidad el sueño de varias familias con la firma de la escritura de su vivienda y somos MEVIR2. En estas instancias, donde vienen a la mente tantos recuerdos de momentos compartidos, el comienzo en la limpieza del terreno, arrancando chilcas a pico y pala, las grandes canchadas de hormigón o las descargas de materiales. Todo pulmón, ya que en esa época no teníamos acceso a maquinaria. Mucho sacrificio también, en el que incluía dejar a nuestros niños al cuidado de los familiares o de algún vecino. Muchas veces dejar su trabajo en campaña o compañeros que lo hacían fuera del pueblo, llegaban los fines de semana con el fin de completar las horas estipuladas en el reglamento. Hoy orgullosos podemos decir, todo sacrificio sí tiene su recompensa. Bueno, ya Blanquita creo que nombró casi todo. Yo en primer lugar quiero agradecer a todos los compañeros de MEVIR, la mayoría que estuvieron con nosotros todos los días trabajando y comunicándonos. A los nuevos participantes también, porque tenemos varios compañeros que tienen su vivienda también y adjudicados. Bueno, ya Blanquita habló de la junta que nos brindó la... yo como encargado del local Armonía, nos brindaron para poder realizar esta fiesta. Así que a todos, en nombre de todos mis compañeros de MEVIR, muchas gracias. A todos es un gusto estar con todos ustedes, con los directores de MEVIR, el equipo técnico, el señor jefe de policía, encargado de la junta, coordinador de juntas locales y todos ustedes. Realmente es un día muy importante reconocer el esfuerzo de todo este equipo de MEVIR II, que durante mucho tiempo, 20 meses, como lo dijeron al inicio de este acto, trabajando en forma denodada para construir su vivienda. Posteriormente, todos los años que transcurrieron con el pago de la cuota, que fue muy importante, no solamente para poder consolidar y lograr hoy la firma de la escritura, que significa tener la propiedad de ese bien para la familia, sino también que por el sistema solidario de MEVIR ha permitido que el repago de las cuotas permita mantener y sostener y crear nuevos planes en todo el Uruguay. Así que el reconocimiento también a MEVIR por esta política que ha llegado adelante, está llevando adelante de escriturar los MEVIRES que ya han cumplido con el pago de todas las cuotas. Estuvimos en Piedrasola, estuvimos en San Encina, ahora en Curtina con la firma de las escrituras que corresponden a cada uno de los propietarios de MEVIR. Así que a todos ustedes, por el gran esfuerzo realizado, nuestro reconocimiento, felicitaciones y como decía Olivera, ojalá nuevos planes de MEVIRES que puedan instalar en Curtina. Muchas gracias a todos.